¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso hermanos! ¿Ven? Poco a poco van haciendo más riguroso el trabajo. ¡Eso es aplauso por favor! ¡No lo desanimen! ¡Miren, miren! ¡Wow! ¿Ven? Miren hermanos, ahí va. Uno, dos. ¡Wow! Faltó de paz, hermano, ¿ven? ¡Fuertes aplausos para nuestros hermanos! ¡Miren, miren! ¡Gordito pero agilito! Un lapsus, un lapsus, un lapsus Ya está Ya, a ver, ahí va Excepcional hermano Ese cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado Ahí está Le faltó cancha, le faltó cancha Miren, miren, wow Tremendo, tremendo hermano, tremendo Mente sana en cuerpo sano Miren hermano Fuertes aplausos parece hermano Algo simple y sencillo pero Wow Impresionante, impresionante Eso se logra con años de entrenamiento Práctica Eso mi hermano, a ver En vez de que sus niños estén sentados frente al televisor Ahí todos los días, ocho horas, diez horas Mándenlo a hacer ejercicios hermano, eh Que practiquen deporte Bravo Impresionante Guau ¿Ven? ¿Ves hermanos? En vez de estar en la televisión La internet, ahí ¡Bum! Tienen que hacer ejercicios ¿Ves? 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 Cada vez los saltos son más complejos Atrás hagan espacio por favor Dejen libre el pasadizo Hagan espacio para ellos por favor A cuanto más distancia tomen ellos Mejor A ver, a ver Viene el director Un ratito hermano, ¿pueden parar? Sí Un ratito hermanos, disculpen Mayormente el piso está bien resbaloso Y las colchonetas un poco resbalan Y preferimos hacerlo mejor en piso Más tranquilo sería Pero ya no vamos a poder hacer doble Solamente rondón flíe, doble giro Porque yo veo ahorita La colchoneta mucho resbala Y mis compañeros todavía no se adaptan Vamos a sacar las colchonetas Porque es un poco peligroso Lo vemos con eso Ya hermano Entonces vamos a esperar A ver Van a retirar la colchoneta hermanos Ellos Porque quieren hacer un salto más extremo Pero ¿Qué pasa? De que la colchoneta resbala Y no lo pueden hacer Hay que entenderlos Porque ellos también Saben la seguridad hermanos ¿No? Vamos a necesitar mayor concentración Porque fíjense Lo van a hacer sin colchoneta Yo ni loco me aviento a hacer eso Pero ellos hermanos Son tan capaces Que sabemos que les va a salir bien Ya está A ver, a ver Vamos a ordenarnos un poco Ya Bien Hoy es 26 de noviembre del año 2010 En que estamos celebrando 35 años de difusión De la Divina Revelación Alfa y Omega Están ustedes hoy acá presentes Gracias a este maravilloso conocimiento Que es la doctrina del Cordero de Dios Si no fuera por Alfa y Omega No nos hubiésemos conocido Pero miren Dios permite que nos conozcamos Y de esta manera podemos avanzar Fuerte calma por favor Los aplausos Aplausos ¡Fuerte! ¡Fuerte! Soy Mucho Me he pyramide Las Muchas Se han Algunas Las Muchas Estras Te ol Que Si Miren que cada vez los saltos van a ser más complejos ¡Oh, oh! ¡Bravo, bravo! ¡Faltó cancha, faltó cancha! ¡Miren, ve! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Increíble, hermano! ¡Miren, ve! ¡Salto triple mortal! ¡Fuerta de aplauso para nuestros hermanos! ¡Bien, hermanos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Guau! ¡Son como si fueran de goma! ¡Ve! ¡Oh! ¡Es pavoza! ¡Ahí va otro! ¡Falta otro! ¡Ahí está! ¡Miren, ve! ¡Guau! 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 ¡Impresionante, hermano! ¡Miren, ve! ¡Qué tal! ¡Qué tal elasticidad! ¡Guau! ¡Hermanos! ¡Eso no se logra! ¡Tieno, hermanos! ¡En un mes, dos meses, tres meses de entrenamiento! ¡Son años de práctica! ¡Guau! ¡El tiro a buzón en el... ¡Es impresionante eso! ¡Cuidado con la mesa! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, un momento, un momento! ¡Está cayendo ahí! ¡A ver, ahí va! ¡Ah! ¡Se llama gimnasia extrema! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese cuerpo pide lectura ese! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! Dice, yo no me quedo atrás, dice el hermano, ¿eh? ¡Ah! ¡Un salto así simple, eh! ¡Guau! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey puede seguir, pero como no hay espacio! ¡Guau! ¡Ah! ¡Uff! ¡El tirabuzón! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese es mi hermano Alex! ¡Ya, a ver, a ver! ¡Ahí, Alex llama al hermano Alex! ¡Le llama al hermano Alex! ¡A ver, a ver! ¡Ah! Bueno, después de ellos yo voy a hacer el salto triple hermano, no se preocupen, les voy a demostrar el doble de lo que ellos han hecho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡A ver, a ver! ¡Mucha concentración! ¡Mucha concentración! ¡Mucha concentración! ¡Bravo! Fuertes aplausos para nuestros hermanos Esas palmas Es el mejor premio para ellos Cuidado con la mesa Bien Bien A ver hermanos Este viene, ya es el saltibanqui Miren, miren como van a saltar hermanos A ver, vamos a Ya, cuidado, cuidado, cuidado A ver hermanos, siempre alerta Siempre alerta Concéntrense por favor, no se confíen Concéntrense A ver, miren hermanos Lo que hacen ellos A ver A ver Ya A ver Concéntrense por favor Concéntrense Muy Ya está Ya, a ver Presten mucha atención hermanos Miren este salto A ver Uff Increíble hermano Cuidado Uff Cuidado Uff A nuestros hermanos Que lindo Gracias hermano Gracias Gracias al divino Padre eterno Felina Y alfa Y omega Para todos los niños Miren lo que pueden hacer Ustedes con sus hijos No hablan de sus hijos Unos gorditos Barrigones Que no pueden correr Ni caminar Hermanos Los niños son el futuro De la humanidad Pueden lograr esto Y mucho más Con una sana alimentación Y también el espíritu Necesita alimentarse ¡Gracias!